Mi vida, ya está otra vez usted pegada de ese aparato Todo el día pegada, escuche que escuche música No, mamita, no ¿Cuándo va a aprender, mi amor, que para salir adelante en este país hay que luchar? Hay que trabajar duro, hay que meterle empeño, meterle el corazón, mi vida Nadie le va a regalar nada, mami, lo sé El brillo, dinero, tú sabes que lo tengo El brillo, dinero, tú sabes que lo tengo El brillo, dinero, tú sabes que lo tengo Está caliente, en la calle con mi gente estoy candente En la noche yo no duermo, dale, prende, prende Yo soy diferente, entiende, entiende Yo soy la patrona, la presidente La, 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 presidente La, 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 la Yo soy la patrona, ven aquí, ven ahora Yo lo hago yo sola Me llaman la doctora Yo soy quien mando, siempre trabajando Sigo cantando, yo por el brillo, dinero El brillo, dinero, tú sabes que lo tengo El brillo, dinero, tú sabes que lo tengo Está caliente, en la calle con mi gente estoy candente En la noche yo no duermo, dale, prende, prende Yo soy diferente, entiende, entiende Yo soy la patrona, la presidente La presidente, la, 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 presidente La presidente, la, 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 presidente La presidente, la, la la, presidente La presidente, la, 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 la Tú sabes que lo tengo, está caliente En la calle con mi gente estoy candente En la noche yo no duermo, dale, prende, prende Yo soy diferente, entiende, entiende Yo soy la patrona, la presidente La presidente, la 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 ¡Vierta! ¡Vierta!